Si quiere construir algo bueno para México, nos busque, y de hecho que se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no se ha buscado, no ha querido construir. Pero si quiere destruir, que no pierda el tiempo. El PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria. Gracias. Dejarlo claro, en este sentido lo diría, las iniciativas, las reformas que sean buenas para el país que impulsen empleo, generen oportunidades, claro que las discutimos, las trabajamos y vemos que caminen por el beneficio de México. Pero obviamente muchas de las propuestas que lastiman instituciones, que no dan oportunidad a las voces, a la pluralidad y que prenden una sola voz, pues obviamente que no estaremos y estaremos unidos como bloque. Y en el último sentido te diría que cualquier ciudadano tiene que enfrentar la ley siempre en un procedimiento apegado a derecho. Lo único que siempre hemos dicho es con claridad, no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Hoy tenemos que aprender a transitar en un régimen donde se respete la ley, donde se respeten las instituciones y donde por pensar distinto uno no sea perseguido por el gobierno. Gracias.